Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Infinix Smart 6 HD. Para empezar abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema, luego pulsamos la segunda opción fecha y hora y bueno para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción aquí arriba, entonces pulsamos aquí y marcamos apagado y ya podemos configurar fecha, bueno luego hora y más abajo con zona horaria pasa lo mismo, desactivamos esta opción aquí, por ejemplo Chihuahua, da igual y bueno después de introducir los cambios puedes ver que la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego.